cauca los nadie del gobierno la paz en colombia no será completa mientras el cauca siga siendo una herida abierta en el tejido social del país por marilyn castillo el departamento del cauca y en general el pacífico colombiano han sido símbolo persistente de la violencia que ha marcado al país en décadas a pesar del optimismo que generó la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las par el cauca y otros territorios del país siguen atrapados en un ciclo de conflicto que pareciera perfecto la realidad actual de la región marcada por graves violaciones al derecho internacional humanitario dih y los derechos humanos nos obliga a reflexionar sobre las promesas incumplidas por parte del gobierno nacional en 2023 según informe del centro investigación y educación popular cine y la ong colombia diversa 2023 se documentaron 121 casos de infracciones al derecho internacional humanitario 42 violaciones a los derechos humanos y 212 casos de violencia político social estas cifras no sólo representan estadísticas frías sino que reflejan el dolor de cientos de familias el desplazamiento forzado es de comunidades enteras y la creciente sensación de inseguridad el respaldo masivo que el presidente gustavo petro y marcas recibieron en las elecciones de 2022 en el cauca donde el 79 por ciento del electorado los votó refleja la esperanza de la población en un cambio pero la esperanza se quedó en eso en un sueño que se construyó en discursos populistas y que hoy se resquebraja ante la inacción y el olvido las expectativas de paz y progreso con la que se agujeron impunemente a los votantes chocan de frente con una realidad dominada por el terror y la zozobra la situación en el cauca es insostenible y exige una respuesta inmediata del gobierno no podemos permitir que siga siendo un epicentro de sufrimiento y desesperanza ante la mirada impávida de quienes los utilizaron en las elecciones y hoy los olviden esos nadie es que fueron los protagonistas de sus discursos hoy son los protagonistas de su olvido que sepan el presidente y la vicepresidenta que además de esta región que no les estamos pidiendo un favor no se confundan les estamos exigiendo que actúen conforme a los mandatos constitucionales cualquier cosa diferente cualquier dilación es complicada con el delito y tiene que acarrearles consecuencias penales por sus omisiones es imperativo que simplemente medidas que no solo detengan la violencia sino que también aborden las causas profundas del conflicto eso que era tan urgente en sus discursos ya no da espera en la práctica la justicia debe ser accesible para todas las víctimas y los responsables de las violaciones de derechos humanos deben ser llevados ante la ley no más condescendencia con los delincuentes mientras juzgamos de forma radical a nuestros militares no más tergiversación de la historia no más displicencia la paz en colombia no será completa mientras el cauca siga siendo una herida abierta en el tejido social del país es necesario proteger a la población civil y que la paz no sea sólo un acuerdo de papel sino una realidad tangible para todos los colombianos los habitantes del pacífico colombiano somos más que votantes somos colombianos que merecemos la protección del estado y la garantía de nuestros derechos no más descaro impune